todas las gracias a tiger gracias unas por otras me entiendo o sea se muere el tiger pero coño el alto nos regalan no uno ni dos ni tres bueno si 33 increíble si yo soy tú ni meto el pico flow dos mil y pico para los que me pedían a gritos y soy tú le pito mira en el pico porque si es para mí es para mí pero si no es para mí me quito así que coye todo lo excelente del flow estamos aquí en gavira otro día más rechazando totalmente en vivo y estábamos con algo que le acaba de tirar a tiger loco no conozco mucho de tiger porque no estoy al tanto de la escena reggaetonera y mucho menos el cubo hueón pero tengo entendido que es como un reggaetonero tengo entendido que como que siempre anda mención polémica que se la pasa por ella hablando en redes siempre muy controversial pues por decirlo así y también tengo entendido que este pedo tiene rato me entiende entre aldo y este tiger que ya han intercambiado como que muchas palabras por redes por entrevista por vaina entonces nada vamos a ver qué es lo que sacó aldo la tiradera como tal que es lo que lo que vinimos no por la música y vamos a ver qué tal está hueón a ver qué tal está hueón que está en los cielos el tiger o sea tu nombre y toda la fe que nos brindas se empieza riendo qué buena ay señor disculpe esta bolita lo quisiera con todo respeto el tiger ese es gordo mira como le pusieron la panza que le sobresale sobresale de la tabúfera de beta huevo que usted se merece que me saque de duda como usted piense elevar a gozonga sin ayuda porque anda con el hueso porque él quedó así no sé eso quedó así hacer no sé a lo de la panza llama a la gente por qué pasa que gente que ni nadie nadie fue a verlo no nada que voy a llamar la rueda entonces parece este loco aquí está dando mucho mensaje nadie te quiere papá ni su mamá vino tu velorio increíble no es una tiradera y no no pierde el tiempo para el hacer libertad para el pueblo de cuba o sea bueno qué lacroso de la patria inocentes en la prisión cuando me levanto transforma en frase todo lo que siento y te lo canto no es que se puede ser el uno dice santo lo que quiero es ser distinto porque uno solo un número entre tantos uuuuuh no busco el éxito simplemente trabajo me expresa y si te jode lo que siento pa' carajo el instrumental y tu culo como un simple pa' perrajo yo llevé mi arte a lo más alto de los barrios bajos ah tú sí te está jalando todo es tú sí hablando mucho y haciendo muy poca music ah ah que por siempre tú serás la vajena el jacuzzi sabemos que de vez en cuando tú pegas un tema que ven cuando vas a cuba a cumplir la sistema que ven cuando que hoy señor tienes tus problemas que ven cuando pa' salir a suerte un bro de quemas tu no eres un tigre no sé pero creo que mira que él dice como de ven cuando vas a cuba a no sé qué hacer con el sistema o sea quizás creo que también viene por ahí lo de la protesta del inicio ¿no? como que quizás el tal que tiene que ver con como bueno si es un reggaetonero no es que también que estará en contra de todo lo que hace ¿no entiende? por siempre tu no eres un tigre tú eres una cueca que perdió a su madre y se fue para una disco a alameca no yo no creo en loco tato nunca te me pare cerca que si te falta un tornillo a mi me sobran6 cueca brú por muy inmensa la sombrilla tu te mojas estás osso por hacerle mira a ver si en mi chat te despojas vengo a recordarte que el libro tiene mas hoja y que no es cuando tú me busques puta es cuando yo te despoja abre los ojos tiger pa' que no te estrelles si no tienes comarca No, están diciendo que le tiró a Tiger. Lo menciona, weón. Pergatura. 12 más 1, weón. ¿Qué tal? ¿Qué? Qué verdad, falsa. Verga. Verga. Según lo que dice aquí, es un beta pesado, weón. Vamos, musicalmente lo está destruyendo. Pero qué tan real será esto que está contando aquí, ¿no? Como, mira, te estuve esperando aquí a ver si aparecía apagando los tracks, weón. Verga. Pero te dicen, ni vengas, que tú estás aquí con la pala. Con la pala. Búscate una compañía sana, apartate el alcohol, se afinala hasta tomar rana. Aprovechen uno de esos viajes lindos a La Habana. En vez de cantar, visita a tus amigos que están cana. Tú andabas en un Audi mientras todos los cubanos estaban sin transporte a causa de un régimen tirano. En ese tiempo, voy a ver un pobre diablo sin nada en las manos. Y eso es de acantar a pie, pero con mi culo sano. A eso me refiero, ¿eh? O sea, como que el loco, o ha trabajado con el gobierno. O quizás también este marico rayeta que nunca ha dicho nada. Se hace el marica. O sea, es que no se sabe bien con quién es que tú estás firmado. A ti te paga YouTube, Spotify, el Consejo Estado. O sea, coges view, coges like y también coges grado. ¿Cómo? O sea, ese glamour se te perdió en la grasa. Te traje este bien caliente y la taza no tiene aza. Oye, ya nadie cree en tus amenazas. Tú no manda ubicación por Penko y porque aparte tú no tienes casa. Eh, muchachos, están escuchando uno por el chat, cualquiera del chat se gay no es malo, lo malo es que niegue lo que son, ¿ok? Así que, tranquilo. No, bueno, igual que lo eres. Cuando me dice, dice que él iba a caer en el atras de chocolate, se echó con un carro y caer en el atras, así que va, y que el choco se subió por el acero, viéndole hacer eso, me acordé de eso, estaba grabando y tuve que parar por eso. Hermano, ese va a sonar la propia lacra. Dice esta canción por mis ancestros, lo mencionaste con tus sucias bocas. Ven, corazón duro. Tengo entendido que en esos pedos en los que andan metidos, se han mencionado mucho a la familia, weón. Es la creo de la camisa de Cansevero y con razón dura bastante, que le hizo dos temas, weón. Los mencionaste con tus sucias bocas y te he preparado un funeral siniestro en el olvido porque está ahí que en la familia no se toca. Uh, mis búhos respiran tus miedos. Uh, tu sangre chorreando en mis dedos. Tú no me generas nada, al contrario, lo que me resta. Tú ser nadie nombra hasta la sombra que te sigue apesta. Recuerda que si estamos en guerra no se puede hacer fiesta. Y que los gallos no se ponen sin tío en la cresta. Ya tú eras un estúpido sin estupefaciente. O sea que al consumir se te pone peor la mente. Te halagas, te dolas, te amas, superior te sientes. Y tus padres están en el cielo, no sé a quién te crees que mientes. Te montaste en la corriente y este mundo está muy loco. Cualquier es personaje, pero hombre bueno hay poco. Si me mientas a mi muerto entonces mis demonios emboco y te apago las velas, que el farol, la lámpara y el foco. La tranque en mi país se llamaba Antonio Maceo. Que el machete con que daba todavía está en un museo. Uh, qué buena. Tanto primo Jorge practicó bolseo. Tú no puedes ser consecuente ni con el aseo. ¿Qué es lo que yo le está destruyendo, bro? Mientras la dictadura traición a su pueblo mata. Cómo tú puedes captarle a quien que tu gente maltrata. Es que yo nunca había visto un tigre actuar como una rata. Ah, ya aquí lo deja muy claro, ¿entiendes? El tigre hasta con el gobierno trabajado, ¿entiendes? Como puedes trabajar con alguien que a tu pueblo mata. Te lo vas pornicar. Mi abuelito es sagrado. Nublaré, lanzar fuego hasta verlo arrodillado. Trajándose en el presente sus palabras del pasado. Mi sangre no perdona, te voy a enterrar las manos. Y mostrar tu corazón al cielo, pues soy un aldeano. Entregarle tu cadáver como ofrenda a mi pantano. Mientras tu espíritu llora y grita de dolor en vano. ¡Vamos! Mientras tu salas huyendo de Cuba y luego anuncias tu regreso. Te cogen con droga pero nunca caes preso. Y estoy aquí esperando a que te cojas pa' eso. Que por mucha carne que tú tengas voy a dejarte al hueso. Tu conciencia que reflejo de una taza y baño. Y uno frente a maño. Tiger hay un lobo en tu rebaño. Pide para barte otro regaño. Y puede que no sea un lujo. Pero te voy a bajar la letra el año. Y se te cuenta hacer deporte. Haz algo que te aporte. A ti ya no hay quien te soporte. Intégrate con sorte. O si no buscas pasaporte. Y vete pa' el pingón antes que te deporten. Las sonre los cubanos aquí en el norte. Habla lo que quieras pero donde yo esté no te aporte. Que aunque tú me amenazaste. Yo nunca te echo el reporte. Porque lo tuyo es conmigo. Lo tuyo no es con la corte. Esto es muy de los aldeanos huevo. Que bueno suena. Nah weón. Derechito pa' el lobby oyó. Dios. Y sin boleto de regreso hermano. Dios. Nah weón. Pobre Tiger weón. Ya no me da ni risa. Vamos a enterrarte. Tú ya no te mueves. Vamos a enterrarte. Tú ya no te mueves. Tú ya no te mueves. Dios. Qué locura. Vamos a enterrarte. Tú ya no te mueves. Tú. Andaba buscándome. Otro tema. Y del silencio de la niebla aparecí. Mamá weón. Otro tema. En mi boca. Que los huevos están llorando. ¿Es otro tema? Implorando la guerra. No weón. Otro tema weón. No weón. Varias cosas. Primero. Todo vale las gracias a Tiger. Gracias. Una por otra. Me entienden. O sea. Se muere el Tiger. Pero coño. El Aldo nos regalan. Uno, ni dos, ni tres. Bueno sí. Tres. Tres temas weón. Increíble. Increíble. Gracias a Tiger. Tenemos que dejar que. Que loco. Porrea Tiger. Y nosotros nos vacilamos. No temita del Aldo. Weón. Los dos temas pasados están buenas. Como este. No ha fallado eh. Ah. Y lo otro es esto. Al final. No conozco las canciones de Tiger. Pero si es un reggaetonero. Me imagino ya más o menos por la línea que van. O sea. Igual estoy siendo como que estoy poniendo la etiqueta de reggaetonero. Ya estoy imaginándome. Más o menos lo que hace. Pero. Sin escucharlo. Creo que es obvio. Se me hace muy obvio. El. Entender que no debe escribir mejor que Aldo. Me entienden. O sea. Y. Y mejor al final. Cuando haces una tiradera. Y quieres soltarlo mejor. Me entienden. Para que todo el mundo diga. Mataste con la tiradera. Weón. O sea. Lo exterminaste. De lanzar tres canciones. Weón. O sea. Lanzas tres canciones. Y te arriesgas que una de las tres quede mal. Y que la gente diga. Nada. Para esta estuvo más larga. O sea. Taldría mejor entre las tres. Agarrar lo mejor de lo mejor. Y. Pau. Suelta una buena bomba. Pero. Yo. Mi forma de verlo. Es que este está tan sobrado. Que le quiso a una humillación. Me entienden. Dios mira. Voy a hacer tres temas. Bueno. O sea. Puedo hacer tres temas. Y en los tres temas. Uno solo. O sea. Cualquiera de los dos temas que han pasado. Ya estaba muerto. Me entiende. Cualquiera de los dos. Con este. Que es la fatality. Dios. Implorando la guerra. Hasta Dios los ojos cierran. Que el cielo está atrojado. Ah. Una locura. Brother. Los demonios se aterran. Abrió un hueco en la tierra. Igual siendo que le dio demasiada importancia. No. Pero bueno. Aquí estamos vacilando. Papá. 12 más 1. Así mismo. Mi jungla. Mi sepa. Mi jungla. Mi sepa. Y con el joker por todo un lado. Mi jungla. Pero desde cuando este es tu territorio. Tiger. La selva y la jungla. Absolutamente nadie. No PROorious. No. Niña. O sea. No. No. Vamos por el Tiger, bro. Hola, gracias Tiger, gracias. La hueva, no es masacre. Es lo que creo que quiso presumir y abusar. O sea, lo que quiso de pana dejar muy claro. Que es la crezada de no sé qué más Bluetooth, no sé qué más Bluetooth. Después de Tutu, como te digo, el loco es gordo, ¿me entiendes? Hipopótamo en Tutu. Lo increíble. No lo pienso, no hace falta. Solamente juega la gorra de Bluetooth. Conmigo tiene Bluetooth. Yo te miro con YouTube. Hipopótamo en Tutu. Qué buena. La hueva. Está cruzando mi pantano. Ah, pero en Tutu. Ah, pero en Tutu. Mira, vamos donde. Es tu estampa. Vamos. Qué bueno, brother. Y sabrá toda la referencia que nos habremos perdido por no entender el bífugo. Cuando tiene el fuera de beta contesto. Nada, huevo, nada. El Tiger no ha aparecido, ¿verdad? Hace un día, brother. El Tiger no ha aparecido. Verguito, ya queda, ¿eh? Se viene otro tema, no te creo. Se viene otro tema. Se viene otro tema, brother. Nada, huevo, nada. Prácticamente un EP, mamahuevo. Le dedico un EP. Pero, mi cojón. Yo creo que queremos así la pelueta. Creo que acá es muy claro el mensaje. Te metes tu línea y piensas que tienes poderes. Te vuelves Shakira Neil. Y vamos a ver si lo parodia, ¿eh? Porque él es... Creo que lo va a parodiar. Como te digo, el Tiger es gordito. El Tiger se mete a la línea y sale... Súper ove. Ah, esto suena demasiado malandro, brother. Ese bichito así como... La nubita es muy lacraba. O sea, muy... Mamahuevo, miren. No sé si bien, pero el alto como que tiene una nota. Como que si se le fumó toda la que había en la aldea, mamá. Pero... Y no se dan cuenta que todos los temas ha sido rapeando como tranquilitos. O sea, el loco lo está espaciando verbalmente, ¿me entiendes? O sea, es lo que está ahí. Solo soltando líricas. Mira lo fuera de evitarlo, lo tranquilito. Lo suavecito que... Lo suavecito que hay de aquí rapear, weón. Ya. Ya. ¡Míralo, míralo! ¡Molsa del desierto! ... ... a la verdad dios mío si te cae una ballena orca en esa vena orta que locura gracias una por otra si te cae una ballena orca en esa vena orta perdida es lo que reporta chiva tu misión aorta que tu manera de pensar en verdad que a nadie le importa tienes que bajar de peso porque estás muy obeso ya no hay dieta que te salve el cuerpo limpio hasta en los huesos por eso no puedes caer preso aunque no creo cae un cubarrón que quiera darte un beso te agitas cuando te levantas que más canta tú eres igual que el semen que se asusta con las plantas con una camisa tuya yo me puedo hacer se imanta que dios tenga en la gloria tu mamá como una santa aparte del paseo lirical que le estás dando lo estás bulineando marico este tema es voy contra este gordo dice que es caliente la verdad me quedo frío ya te hay que montarte en barco para poder cruzar un río dice que hay que montarte en barco para poder cruzar un río ya te hay que montarte en barco para poder cruzar un río se mete un paseo y entonces forma su río yo soy tiger man y todo el perico es mío tienes que dejar las drogas chismes y las morrongas para que puedas lograr todo lo que en serio te proponga pregunta seria pregunta seria ¿qué crees que esto se puede responder? imagínense que no es tiger que no es un reggaetonero no sé ¿cuál sería un beef de Aldo que usted diga tan a la par que resuelvan tan a la par ¿quién hace la mejor? imagínense esa persona y diga ¿usted cree que pueda responder esta? es cuatro temas mamagüevo si es que nos lanza otro porque todavía tiene el tiempo para lanzar otro cuatro temas que los cuatro sean contundentes pero de solo Aldo le podría responder a Aldo ahora aquí lo está dejando bien ridículo o sea el gordito ahí bailando mientras que el loco lo está fornicando verbalmente hasta que la hace bullying se mete un pase y todo el perico es mío se burla de él en él hablando inglés si a ti te juran se pudre la religión tú eres malo tú tienes mugre en el corazón a ti una sombra de envidia te cubre la inspiración plagiador por tranca y zorra la tranca no es mojón a mí en las personas tú no me agradas te rascan la garganta en cada tos tus presentaciones son dobladas al tanque no le queda combustible y menos voz no, hace playback también de paso pero es que lo mató tienes poderes lo mató y que no te mueres lo mató yo soy Tiger Man yo soy Tiger Man y en una nueva historia de Tiger Man si no te lo temas bro hoy se enfrentará a su peor pesadilla su peor enemigo mira como lo ridiculizó weo maldito de verdad te la creo con esa actuación para tu abuelita respeto mi problema no es con ella mi problema es con su nieto y aclaré esa línea por lo que le digo eso es lo que han tenido roces de hablándose de la familia y tal y te ofendía de verdad hasta tirar esta pesada weo y Dios mío está ahí que tiene camellos muchachos le salió camellito papá esto es para esta reacción me lo voy a decir o sea lo voy a decir bueno increíble me sorprende mucho lo de que a pesar de que a mi forma de verlo se rebajó o sea creyó super mucha importancia cinco temas pero cinco cuatro cuatro temas pero siento que también habla de lo confiado que está me entiende de lo sobrado que está me lo voy a hacer cuatro temas y las cuatro lo voy a romper y tú voy a destruir cuatro bitazos o sea los beatbrother Dios que loco porque esta es una vaina que voy a escuchar mentiéndose ahí los cuatro temas tranquilitos me entiende cuatro temas bombazos no tengo nada en contra de taigue pero verga muy fácil esta tirada como si esperan unas canciones más directas para la playlist muchachos y nada aquí se las comparto si te aquí recuerda dejar tu like tu comentario y tu compartida y unirte a la guy manía yo pienso seguir no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir yo no sé por qué